Mire, ahorita estamos representando, no traigo el número exacto, sí, pero sí son ya más de 200. La gente quiere un cambio, los trabajadores de salud, porque por años hemos visto líderes millonarios y trabajadores cada vez más amarrados. Entonces, ahorita no estamos trayendo la lista de todos los compañeros porque tenemos su representación. ¿Desde cuándo surge el nuevo sindicato? Este sindicato surgió desde el 6 de febrero de 2020. En esas épocas, en el 6 de junio, nos dieron ya el doctor, no me acuerdo, que era el director médico. Él nos dio el reconocimiento ya como sindicato. Y en su momento, pues bueno, nosotros hemos sido respetuosos de la pandemia que en aquellos tiempos sucedieron. Seguimos en esta pandemia, pero hemos visto con desagrado que en la administración pasada hubo muchos, muchos robos hacia los trabajadores, acoso, mucho más que ahora. Y ahora venimos con que viene un cambio de gobierno, dijimos, ah, viene una respuesta, ahora sí se va a respetar la ley como debe de ser. Nos encontramos desgraciadamente que en la Secretaría sigue gente de asesores, sigue haciendo las mismas mafias, los mismos contubernios, no sé. Entonces yo creo que ya es hora de que, no sé si la gobernadora está enterada, pues por eso queremos que ella vea la situación que hay dentro de los servicios de salud. Gracias.